¡Poneroa! ¡No sos hermano! ¡Aleluya! ¡No sos hermano! De bonito libro nació en el pesebre ¡Orgullo de todo un glen de jub concepts! Fue su nacimiento sobrenatural Desde muy pequeño empezó a demostrar Ser el Rey de Reyes, Señor de señores Amigo del hombre y a lose del mar La estrella brillaba, también anunciaba que ya había nacido conforme a la ley Un bonito niño, salvación del mundo, Dios entre nosotros, el único rey Mi madre oraba por mí, cuando yo era pecador La fe pensaba al Señor, una bella petición La estrella brillaba, también anunciaba que ya había nacido conforme a la ley La estrella brillaba, también anunciaba que ya había nacido conforme a la ley Escuchó las peticiones, de mi madre la oración ¡Ella! 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 Y me levantó, ¿qué es? Para curar mis heridas, que con la voz me salga, ¿qué es? Perdona, Señor, Jesucristo, soy desobediente. Quisiera expresarte con calor y mi amor, ¿qué es? Perdona, Señor, Jesucristo, soy desobediente. Quisiera decirme que salgo a toda la gente. Y me levantó toda mi vida y que ahora soy diferente. Y me levantó, Señor, nuestro Señor. Ayúdame a ver, yo quiero saber lo que debo hacer. No es el camino, quiero seguir. Señor, por mi bien yo quiero vivir un día a ver. Un día a ver, mi Cristo. Es lo que vivo de ti. Dame la fuerza para mí. Cold, Londane. Un día a ver, mi Dios. Ustedes, Meatac. Juan, Scoville. Un día a ver. Un día a ver, tuve. Señor, Jesucristo. Ayúdame hoy, yo quiero vivir... ¡Un día no me!